Hola chicos, ¿cómo están? Una nueva clase de informática para sala de 5. Les voy a proponer algo re fácil, re sencillo por ahora. Vamos a buscar una caja, como esta, de zapatos, como sea, o una bolsa de cartón, donde podamos guardar, o una bolsa cualquiera, y vamos a ir juntando cositas. Un tubito de remedio vacío, un frasquito vacío, cajitas de remedio, los blisters de los remedios vacíos, tapitas, botones, algún rollito, otro blister más, rollito de papel higiénico, rollito de servilleta, cartón de huevos, una caja de algún celular, alguna caja un poquito más grande que las de remedios, tijera, plástico, cinta de embalar, y vamos a ir guardando, o en la bolsa o en la caja, ¿sí? Vamos a ir guardando todo. No me tienen que mandar fotos, no me tienen que avisar nada. Miren, cablecitos. Vamos a ir guardando. Van a ir juntando. Y el martes que viene, les voy a decir qué vamos a hacer con todas estas cosas que juntamos. ¿Sí? Así que, a prepararse. Cualquier cosa me escriben al mail que va a salir acá escrito marisa.cramer.k arrobaeducacionatruentista.org.ar para cualquier duda que tengan. Gracias. Chao.